Al cumplirse ocho días del bloqueo en la vía del ferrocarril en el tramo Mogañue-Viejo-Vixidú, municipio de San Juan y Chicovi, en el ritmo de Tehuantepec, ante la falta de respuestas a sus demandas tanto de carácter escolar como por las afectaciones de las obras del proyecto del corredor interoceánico, los inconformes enviaron un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos dirigimos al presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, al secretario de educación pública titular, para que dé solución el día de hoy, 6 de marzo del 2023, nada las circunstancias, por falta de intendencias, personal administrativo, docencia y la falta de adeudos salariales de todos los que están laborando en el plantel de la secundaria técnica. A media semana de la semana anterior, el miércoles jueves, un numeroso grupo de elementos de la marina intentaron desalojar a los indígenas ismeños de la vía del ferrocarril del Istmo, pero la intentona fracasó luego de que gente de los pueblos mijes bajaron a Mogañue-Viejo en apoyo a sus compañeros de lucha, quienes acusan al gobierno federal de tomar decisiones sociales muy trascendentes, pero sin consultarlos.